Estamos acá en el Camp Nou, como bien decías, con Fernando Palomo, con Michael Laudrup, la explicación siempre está en el mundo del fútbol. Ganó un equipo y el otro perdió estas historias del fútbol, son muy simples para comentarlas, no son tan simples para jugarlas, ¿no, Michael? Hablar de estar aquí siempre es fácil, ¿no? Mucho más fácil. No tienes responsabilidad ni nada, y ya. Y no tienes problema, nadie te va a decir, tenías que haber hecho un pase, tenías que entregarle su balón, pero nosotros podemos sí hablar un poquito de este partido, donde creo que coincidimos el Madrid jugó mejor el primer tiempo que el segundo, ¿no? Claro, más que otro, tuvo más ocasiones de gol, ¿no? La más clara fue de Cristiano Ronaldo al pase de Kaká. Hablamos que a lo mejor Kaká tenía que haber tirado él, pero primera parte sí fue así. Por lo visto también el Barcelona creó muy poco durante los primeros 45 minutos, esto nos sorprendió un poquito a todos, ¿no? Pero de todos modos el Barcelona siempre tiene algo escondido, ¿no, Fernando? Sí, para explicarse por qué gana el Barcelona es porque hace el gol, al final de cuentas. Gol que no supo hacer el Madrid en una primera parte en la que, coincido también con ustedes, fue muy superior, o bueno, fue superior al Barcelona. Sí, no muy. Tanto así que evita que el Barça logre generar ese circuito de juego que ya tanto conocemos. Y que el Barça además genere ocasiones ante el arco de Iker Casillas. Fueron muy pocas las llegadas al área, menos las ocasiones. Casillas casi no intervino en la primera parte. Y eso creo que condiciona también la posibilidad para que el equipo de Pellegrini se asiente mejor en el terreno de juego. Llegue a consolidar quizá una idea que ha tomado, bueno, 11 fechas y la mitad de este partido para que se consolide. El segundo tiempo cambió toda la historia del partido y hasta quizá la referencia que podríamos tener del encuentro dirigido por el chileno. Fernando cambia, a los cuatro minutos es el gol, después de haber ingresado, digamos, a los diez minutos, a los cuatro entró Zlatan y enseguida marcó gol. Y al marcar un gol ya cambia la historia del clásico, ¿no? Ya obliga mucho más al Madrid a cambiar de actitud. Claro, esto no lo supo hacer. Y ahí a lo mejor luego llegó la expulsión de Busquets por doble administración. Y ahí es que es donde me decepcionó un poquito el Madrid esta tarde, ¿no? Los últimos 25 minutos ahí jugando con uno más, ahí tenía que haber hecho algo más. Prácticamente no creo en ninguna ocasión en este periodo. Yo creo que se podía pedir más a un equipo y a jugadores a este nivel. Yo creo que era una contestación buena del ingeniero Pellegrini. Y cuando ingresa Yaya Turep, que obligado, tiene que sacar a un jugador y se quedan con diez, era la posibilidad de poner un delantero pero no sacarlo a Cristiano Ronaldo. Más allá de que Cristiano no estaba en toda su plenito física, era un delantero más. Hubiese obligado al Barcelona a replegarse, por lo menos a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tiene un delantero más. Y después cuando entró Raúl terminó jugando el lateral derecho. Lo dijo Pellegrini en la conferencia de prensa. Habíamos acordado que Cristiano Ronaldo, me imagino él y su cuerpo médico, que Cristiano Ronaldo jugaría 60 minutos en este partido. Pero creo que es cierto, se arriesga colocándolo en el terreno de juego directamente después de dos meses sin actividad en cualquier partido en la vuelta de riesgo. Pero unos minutos más, digo, como para aprovechar ese envión anímico que provocaba el jugar ya con uno más en la cancha y que te habían mandado además a un medio de contención. Raúl, después de haber estado entrando en calor por muchísimo tiempo, fue más compañero de Pepe que otra cosa. Sí, de todos modos no terminó de armar nunca la idea general, ¿no? De ir a buscar el partido y de cambiarlo. Y después el Barcelona, como decíamos en el partido, en un momento, a pesar de que el Madrid quería atacar, estaba más cerca de marcar el gol y no lo marcó porque Casillas le tapó la pelota. El Barcelona, a pesar de jugar con uno menos, seguía dominando en el centro del campo. Con Xavi, con Iniesta, con Messi que bajaba ahí, seguía dominando. Y si uno se pone a pensar, el Madrid tuvo la del Pipita Higuaín que tapó Puyol, pero después hubo una de Avidal muy buena, en un muy buen pase de Xavi. Y la de Messi que tapa Casillas, ¿no? Era una jugada fantástica que Messi fue a buscar y quedó solo, ¿no? Le preguntaban también al ingeniero Pellegrini cómo explicar el bajón físico que sufrió ese equipo en los últimos 15 minutos. Y él no lo veía, si no veía que había existido un bajón físico, lo notaba quizás como la naturalidad de estar enfrentando a un equipo que tiene mucho la pelota. Pero lo cierto es que el Madrid se vino abajo. No supo encontrar una manera, esa expulsión de Busquets, no la encontró como un revulsivo. Es verdad. No le sirvió como una inyección para levantar e ir a buscar ese partido. Se cayó, se vino abajo, el Barça con 10 fue mejor, después se va Las de Arra y ya el partido estaba definido. Fernando, digamos que no se notó la diferencia. 10 contra 11, eso fue lo más importante, ¿no?